Es que tenemos los borradores, como decíamos, ayer los presentamos, del Martín Fierro. Y cuando cerrábamos el programa nos quedamos en este rubro que fue muy polémico, que es el rubro de programa musical. Que se dijo en algún momento que por ahí no lo iban a utilizar para no exponerlos a tener que nominar sí o sí a la Peña de Morphy. Finalmente, este rubro está. ¿Pero quién dijo esto? No, está en la ayuda de memoria. El rubro está. El rubro se hace sí o sí. No, pero la ayuda de memoria, aclaralo. Lo que está en la ayuda de memoria es la Peña de Morphy. El rubro se va a hacer. El rubro mejor programa musical sí se hace. Ahora lo que hay que ver es si nominan a la Peña de Morphy. A ver, indudablemente va a estar nominado, supongo, porque es el programa que en los últimos tres Martín Fierro se llevó el Martín Fierro a mejor programa musical. Sería raro que de golpe, justo el año pasado, porque el escándalo de Yemamón, ni siquiera lo nominen. ¿Cómo pasa un programa de Garce? Tres Martín Fierro, tres años seguidos, ni siquiera estar nominado. Aparte fue buen programa. Si el programa fue bueno igual también, más allá del escándalo con Yemamón. Una cosa que llama la atención en el ayuda de memoria, porque recordemos que los ayuda de memoria los mandan los canales. O sea, Telefe decidió no obviar este programa y no obviarlo a Yemamón. Sí, pero es lógico también. ¿Cómo lo van a obviar? Pero bueno, no es un dato menor, porque Yemamón fue expulsado de la Peña de Morphi a raíz de la denuncia. Está bien, pero el programa sigue al aire, tiene una conductora que Jessica, ahora ayuda a Georgina, tiene que estar. Pero el canal podría haberlo obviado y no lo obvió. Está el rubro, está la Peña de Morphi y entre paréntesis, que ayer cuando terminaba el programa un poco lo mencionábamos, Jessica Sirio y Yemamón. Primero la pregunta de Jessica Sirio. También está, que si querés pasamos a la siguiente placa. ¿Por qué no vuelve? ¿Cómo? ¿Por qué no vuelve? Él quiere volver. Él quiere volver, de hecho subió a sus redes sociales. ¿Por qué nadie dice, nadie habla de eso? Telefe no. ¿Qué pasa que no vuelve? Y él tiene contrato hasta diciembre, podría volver porque Telefe había dicho que era como por temas personales. Y aparte el cobra. El cobra un sueldo, el cobra el sueldo mensual. Tiene un contrato. Por eso digo. Y es su trabajo. Y acá lo están señalando, digo, ¿por qué no vuelve? Y Carlos Monti habló con él y él le dijo que si le va a estar nominado, él va a ir a los premios. Sí. Está bien. ¿Por qué no va a trabajar? Porque no debe querer Telefe. Me parece que es una decisión del canal. El canal lo tiene. Es una decisión del canal. Telefe. No es una decisión de Jay. Las marcas saldrían, raro. Telefe decidió correrlo de la pantalla. ¿Por eso? ¿Pero por qué? Si ya, si supuestamente está prescrito. Está libre de culpa y cargo. Libre de culpa, ya se juzgó todo. Como se ha explicado cientos de veces. Porque es una decisión artística que tomó Telefe, digamos. Entonces, ahora hay que preguntarle a Telefe. Es cierto lo que dice Flor, ¿eh? Es cierto lo que dice Flor. ¿Qué cosa? Que por qué no va. Pero eso hay que preguntárselo a Telefe. ¿Por qué no lo pones al aire? ¿Entendés? O sea, ¿por qué corriste a Marley de la conducción de los Martín Fierro? ¿Por qué? De Telefe está con muchos problemas. Y aparte, ¿por qué? Si él, supuestamente, digo, en la gráfica de este año, estaba enorme, estaba al 500% de él, y Jessica estaba, que se la veía en el fondo, que podía ser la yapira. No solo eso. Que en el fondo atrás, que podía ser Marcela Baño, podía ser cualquiera. Eso lo mostramos. Y ahora ponen primero a Jessica, y ahí lo ponen como escolta, cuando es a su programa. Pero nadie explica. Yo digo, ¿por qué nadie explicó nunca nada? Y es como que seguimos todos fingiendo demencia, ¿Prefieren que pase desapercibido? No solo eso. Hay un video de cuando se hizo el up front de Telefe, cuando hacen la fiesta de lanzamiento. Sí, muy bueno. Donde Jay canta completo una canción, presentando uno a uno todos los programas. O sea, la cara del canal. Jay es el protagonista absoluto, anuncia también su propio programa, que va a estrenar. Joe Mamón. Dice Joe Mamón, va cantando todo, y va siendo de hilo conductor, para cada uno de los programas, con un protagonismo absoluto. Y fue el conductor también del up front. No solamente hizo el clip, sino que también fue el conductor. Y lo que vos destacabas recién, Flor, la verdad es que acá lo mostramos, que Gerardo Rosín fue mucho más generoso con Jessica Sirio que el mismo Jay. Eran amigos. Porque Gerardo Rosín a Jessica sí la pone de igual a igual, y en las marquesinas eran los dos conductores. Estaban los dos iguales. Estaba Jessica y Gerardo. En la marquesina con Jay Mamón estaba Jay en el grande, gigante, uno de los cocineros, y Jessica chiquitita del otro lado. Pero en el Ayuda Memoria los ponen de igual a igual. Yo creo que para suavizar la imagen de Jay Mamón. Sí, porque con todo lo que pasó ahora, Jessica avanza 50 lugares. Continuando con el borrador de los Martín Fierro. Acá está... No, nos pasamos uno de largo. Era el anterior, el de Jay Mamón. Acá está. Que lo pusieron también como mejor conductor. Sí, ahí está muy bien. El canal tampoco decidió obviarlo, que acá por ahí podían pasar... ¿Por qué lo obviaría? ¿Por qué lo obviaría? Si hace bien su trabajo. ¿Qué tiene que ver una blusa que es chancho con el diodoro? Me pongo en la cabeza de Telefe, porque Telefe lo corrió a este señor de la pantalla. Pero esto no tiene nada que ver. Pero chicos, ¿ustedes se imaginan a Jay Mamón sentado en la fiesta? Pero debería estar. ¿Por qué no? Que esté. Sí, me lo puedo imaginar. Sí, yo creo que va a ir Jay. ¿Por qué vos no te lo podés imaginar? Bueno, pero sabés que... Chicos, no es mi opinión, es la opinión de Telefe. Yo no estoy juzgando yo, ¿eh? Estoy diciendo que... ¿Qué va a hacer Telefe con la figura de Jay Mamón? Porque lo que hizo hasta ahora fue correrlo absolutamente de la pantalla. Ni se despidió. Por eso me... Pero por eso digo... Creo que en estos momentos no le interesa. O sea, no está preocupado por Jay Mamón, Telefe. Claro. Está preocupado por otra cosa, no por Jay Mamón. Sí, pero él va a accionar contra periodistas, Jay Mamón. ¿Por qué no acciona contra Telefe? Que no lo pone en sí. Supuestamente, él es inocente. Gran pregunta. Él va a hacer juicio supuestamente a colegas y a periodistas porque hablaron en la televisión. ¿Por qué no le hace juicio a Telefe entonces que lo sacó de la pantalla? Porque supuestamente, según lo que nos dijeron, es inocente o lo que figura en la causa, prescribió lo que fuera. Bueno, a lo mejor hace juicio a... ¿Por qué? Digo, en lugar de accionar contra colegas, ¿por qué no va burlando y por qué no van y preguntan en Telefe, golpean la puerta y dicen, ¿qué pasa? Porque lo están nombrando para la terna de conductores y para la peña. ¿Por qué no va a trabajar? Bueno, Por eso te digo, va a haber un antes y un después. Me pregunto, ¿no? Son preguntas que me hago. Claro, esta pregunta que se hace Flor, ¿vos tenés la respuesta? No, no, yo no tengo la respuesta. ¿O una idea de por qué? Sí, sí, digamos, podés tener especulaciones al respecto. Bueno, los vamos a dar cuenta al 9. A ver, si él está ternado y lo invitan y va... Sí. ¿Gana la peña? ¿Sube? Debería subir. Si va, tiene que subir, obvio. Si va es porque está todo bien con Telefe. Si no va, ¿por qué no está todo bien con Telefe? Me parece que estamos dando por sentado que va a estar nominada a la peña. Sí, es que vamos a nominar. Jay, y yo agradezco a Jay. Jay no, pero la peña sí. Pero la peña es muy probable, Tartu. Hay muy pocos programas musicales. Yo no estaría tan seguro tampoco, ¿eh? Pasión de sábado. Pasión de sábado. Pasión de sábado, por eso digo. Y un par de cada siete. Pasión de sábado, 20. No, el 9 también tiene un... Un día siete. El 9 también. 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 Sí, fue extraña también. ¿Se acuerdan? Y por eso te digo. Nadie habla, nadie. Es un programa que tiene que terminar a fin de año. Sí, y que la verdad bajó mucho el número. Eso también hay que decirlo. Más allá del remo de George. Ok, acá en el anfitrión. Festival País 2022. La Peña de Morphy. Ah, mirá. Legado Badía. Música por la ciencia. Pasión de sábado. Puente musical, que es el que vos decías el 9. Ese es buenísimo. ¿Viste por esto? Es buenísimo. Unísono. Y yendo de Charlie al tango. Son poquitos. Hay un montón. Son muy poquitos los programas musicales. Sí, son un montón. Bueno, acá esto es algo de este canal. La puta ama. Ah, papá. Es un programa que fue recontra mil criticado, destrozado. Fue un programa que tampoco funcionó bien en cuanto a números de audiencia. Eso es un detalle. Pero están un montón de ternas. O sea, de posibles. En el borrador, ¿no? Está claramente como mejor conductora Flor Peña que comparte La puta ama con lo que fue un pedacito del año pasado de Flor de Equipo. El programa que hacía en Telefe. Está labor humorística, si no me equivoco, Dan Bregman. Ah, sí. Está producción integral y programa humorístico. Sí. Que él lo viene ganando hace tres años Polémica en el bar. Este rubro. Está bien, bueno. ¿Te acordás de los de Benditos y por una ofendida? Polémica en el bar, Beto. Tengo una duda, a ver si me ayudan. El año pasado, Polémica en el bar. ¿Te acordás lo que? No estuvo, pampá. ¿Estuvo al aire o no? Estuvo la noche del domingo. Ah, no se hizo el año pasado. No se hizo Polémica en el bar. Porque tenía saludo porque no figura. ¡Cabe! Después, otro detalle que no lo tenemos en placa. Entonces no lo digas. No, por favor. Voy más allá, voy más allá. Susana Jiménez. ¿Qué pasa? El programa de Susana Jiménez está en la ayuda a memoria como programa de interés general. Por los especiales. Pero fue un solo programa. Fue interesante. Fue interesante. Especiales con Wanda. Es raro. Especiales que Susana detestó con Wanda, ¿no? Uno con Wanda y un tercero con... Me sale Verónica Castro y no fue Verónica Castro. Y bueno, son especiales que generan interés. Sí, pero por tres programas podés estar nominada. Cuando volaban esa silla voladora. Solo por eso me hizo un premio. Pero no es compararle a Susana que hizo tres especiales con una conductora que se bancó todos los días laburando. Pero amerita que por tres programas te nominen a interés general. Tartu, vos que sos de antra. Pero estamos confundiendo ayuda de memoria con nominación. Tenemos un problema como diría Cristina. De comprensión de técnico. Claro. Pero todavía no está en las ternas, Tartu. Entonces nos agarramos de lo que tenemos que hizo la ayuda de memoria. Pero no...